Don Félix Lara es un panameño que lleva trabajando en la finca que heredó de su padre durante más de 40 años. Él es uno de los muchos agricultores que han contribuido al éxito del Distrito de Tierras Altas, como la despensa agrícola de Panamá, una fuente importante de alimentos para el país. Bienvenidos a este programa sobre la vida de un agricultor en Panamá. En esta ocasión nos adentramos en la rutina y los desafíos que enfrenta un trabajador del campo en este país centroamericano. Descubriremos cómo el clima, la geografía y las tradiciones influyen en su labor y cómo su trabajo contribuye a la economía y la alimentación de la nación. Acompáñanos en este viaje por las tierras panameñas y conoce de cerca la vida de un agricultor. Mi nombre es Félix Lara Pérez. Estamos aquí en la finca Nueva Suiza Hermanos Lara, en el corregimiento de Paso Ancho, Distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí, Panamá. Hablando de esta zona, aquí el lugar donde yo resido se llama Nueva Suiza. ¿Por qué Nueva Suiza? Se dice que hace muchos años, hasta años 40 o no sé exactamente, había una colonia suiza que vivía en este lugar y por eso se derivó el nombre de Nueva Suiza. Se dice que mi papá llegó aquí en el año 35-37, muy joven, muy nuevecito. Se ubicó en esta zona y él es oriundo del distrito de Boquete. Emigró para acá y el hobby que tenía en la cabeza de él era sembrar café. Desde muy joven, pues, se dedicó a sembrar café. Bueno, en aquella época no se conocían tanta variedad. La única variedad que existía creo que era el típico o el criollo o el arábigo. Creo que se conocía así por los tres nombres. A ver, si pueden observar, este es un típica. Este es un café típica. Lo ven granos, por aquí hay granos rojos, granos de toda especial. Lo vemos en granos rojos. Lo vemos en granos rojos. Está floreando. La marca del café que producimos ahorita mismo se llama Don Lara. ¿Por qué Don Lara? Porque fue mi papá y fue la persona que sembró el café originalmente. Y él murió en el 2004. Pensamos qué cosa más simpática que ese café, que voy a hacer un café de exportación y a nivel nacional se conoce, lleve ese nombre de él. Orgullosamente me siento. Usted lo puede observar. Es algo fuera de serie en este café típico. Orgullosamente me siento porque fue el café que mi papá plantó en esta región y yo creo que yo lo seguiré cultivando. Todo se pone un poco difícil cuando uno quiere hacer las cosas simpáticas, ¿verdad? Me costó mucho o no costó mucho aquí lograr una certificación con agroturismo del Mida. Pero bueno, uno incite y persite y pone a Dios primero y uno lo consigue. Posteriormente, de muchos años posteriormente, casi se hace el mismo paso y logramos la certificación por ATP, el turismo de Panamá. Y ya hoy también pertenecemos al circuito del café, que es algo nuevo que se está realizando aquí, sobre todo aquí en Chiriquí. Panamá es un país que atrae a millones de turistas cada año gracias a su belleza natural y su rica historia. Sin embargo, la agricultura también juega un papel importante en su economía, ya que representa la principal actividad económica en el interior del país y la principal fuente de empleo en las provincias y regiones indígenas. Los agricultores panameños cultivan gran variedad de hortalizas y frutas tropicales. Yo siempre he aprendido de los mayores, los mayores, la gente adulta sabía mucho, eran empíricos, no fueron a la escuela, pero sabían mucho. Por ejemplo, si uno tiene la curiosidad cuando viene el año nuevo y anotar esos 12 primeros días del año que te marcan los meses del año y si uno tiene la curiosidad se da cuenta que el 1 de enero, 2 de febrero te va marcando, te va marcando y te va diciendo el mes X va a ser con agua o va a ser con verano. Si uno tiene la curiosidad, ahora acordémonos de algo, nosotros estamos aquí en la zona de amortiguamiento del volcán Barú, del parque nacional volcán Barú, donde se sabe que estos cafés son especiales, son de calidad. Algo tiene que ver el volcán Barú, la altura, y uno se siente feliz cuando uno tiene esta calidad de café en nuestra región, en la finca, siguiendo los parámetros o las raíces de aquellos señores, mi papá en este caso, que pues fue el orgullo de él de plantar café y hasta el día de hoy, gracias al Señor, pues le estamos dando un seguimiento. En el 2004, murió el papá de Don Félix. No sabían qué nombre ponerle a la marca de café y una hija sugirió ponerle Don Lara en honor a su abuelo, que fue el que sembró las plantas originalmente. Como usted mire, usted ve toda la matita ancha, la hojita, eso es papa. Todo lo que usted ve aquí tiene una ancha, es mata de papa. Prota, nace y se hace la mata, se hace el matón. Esto es así, normal. Siempre queda, siempre se queda. Por más que uno la recoja, siempre te quedan las matitas, ya las veo. Siempre se queda. Entonces la arrancamos. Ustedes observen, ¿no? Granola, la variedad de granola. Sí, esto es granola. Don Félix cultiva principalmente cebolla, papa, lechuga, café y mora en su finca. Cuenta con muchas frutas como el durazno, el tomate de árbol, la papallita de montaña que no la conocía. Y parte de la montaña donde está su finca, es una reserva natural con árboles nativos, entre los que se destaca un enorme cedro que puede tener más de 100 años. Hablando de los duraznos, aquí casualmente vemos un árbol de durazno. Y para muestra un botón, aquí tenemos uno que lo vamos a cosechar. Lo vamos a cosechar porque está de cosechar. Se le vamos a dar aquí a los amigos para que lo degusten, lo disfruten de esto. Porque Dios hace las cosas bonitas. No había visto duraznos aquí. Imagínense ustedes, tienen un durazno aquí para que ustedes lo puedan disfrutar. Lo puedan morder, lo puedan disfrutar. Natural de la finca. Que lo puedan morder, se dan cuenta. La mayor satisfacción es cosechar productos de esta clase. Y saborearlo, debutarlo, saber que tú tienes este producto. Y lo tengo sembrado en diferentes partes en el área. Es una felicidad, es un premio que Dios nos da. El sembrar, el sembrar estos, estos pequeños detalles. Yo les llamaría pequeños detalles que sembramos. Pero la satisfacción cuando tú llegas y cosechas. Eso es el premio que te da el Señor. Es el tamaño de ella, ¿no? ¿Cuál es la zorra? ¿Cómo es? ¿La zarigüeya? La zarigüeya. ¿Qué come gallina? ¡Esa es la jovencita! Esto en Colombia lo usan, ¿verdad? Esto se llama, aquí lo llamamos papayita de montaña. Papayita de montaña. De montaña lo llevamos aquí, papayita de montaña. Porque es la que se produce, sobre todo en los cafetales. Ella produce mucho. Le gusta estar en los cafetales. Este palo, ahí está, no sé qué tiempo tiene de estar allí. Y vea por dónde va. Y va produciendo. Y va produciendo. Se hace mermelada. En antes que debutamos, en antes era de papayita. La mermelada. Y se hace, la gente les encanta. También se hace refresco. De la semilla que tiene adentro, tú la abrías y haces un refresco. Muy bueno, muy saludable. Ya esto se está perdiendo. A nivel de la región, se ha deteriorado, se ha perdido mucho. Ya la estamos eliminando, como todos. Entonces, ¿para qué la vas a eliminar? Aquí estamos en la parte más alta de la finca, 1850 metros. Donde tenemos aquí, a mi mano izquierda, el reservorio de agua de la Noria. Donde recobrimos el agua para hacer los siembros. Aquí mismo, frente mío, pues es una siembra de cebolla plantada que tenemos. Estamos trabajando en ella. Porque si no ponemos el agua, no la podemos producir, ¿verdad? Así que eso es lo que estamos haciendo ahora mismo, en este momento. Plantando cebolla, tirando del agua. A la mano derecha se ve también que tenemos el riego puesto, ¿verdad? Y puro sacrificio, pero feliz. Porque Dios nos da ese poder y esa fuerza para poder hacer estas cocidas importantes. Esta cebolla es álbara. La marca es álbara. Bueno, la cebolla normalmente, si hacemos los pases entre el semillero y la plantación en la cosecha, los de cinco meses, cinco o seis meses. Tenemos que estar al agua casi toda la semana, una vez a la semana. Una, dos veces a la semana. En esta que está pequeña, una vez, dos veces a la semana. Se está haciendo. Normalmente, este que tenemos aquí a mi espalda se puso anoche. Anoche hizo este riego, porque no podemos, o sea, no vamos sectorizando. Hoy nos toca aquí, mañana allá y lo vamos sectorizando. Porque no tenemos suficiente agua tampoco. Este es un suelo, normalmente es un suelo volcánico. Porque si lo vemos, al fondo, al fondo, está el volcán Barú. Así que este es un suelo volcánico, tierra negra, muy productiva. Le estamos tirando algo de gallinaza, porque es un abono natural, ¿verdad? Y lo necesitamos para poder levantar la producción mejor, o que nos produzca mejor, mejores productos. Nosotros tenemos aquí aproximadamente, no en la condición que ustedes vieron hoy, o que hemos visto, pero sí teníamos 15, 20 años de estar peleando con tuberías, peleando con riego. Poquito a poco se ha ido mejorando la técnica y se ha ido cultivando, pues vamos a suponer lo que es tuberías, mangueras, aspersores, que está bastante. No está un 100% como quisiéramos, pero se ha superado cualquier cantidad de cosas. Ok, cuando sembramos en verano, en esta época, el agua no nos puede fallar. El agua no nos puede fallar, porque nada sirve sembrar si no tienes el agua. Entonces es un proceso que tú tienes, un riego que tú tienes que estar semanalmente, por lo menos una o dos veces a la semana en los cultivos, sobre todo en la cebolla que está recién plantada. Ya el otro producto, la hechuga que ustedes vieron, ya es diferente. Hay otra cosa. No le puedo poner el agua a esta hora. Tengo que poner el agua 5 o 6 de la tarde en adelante, si no se me daña. Tenemos ahí dos variedades de cebollas, la álbara y la 970, ahora mismo. La que estamos ahorita mismo en proceso es la álbara. Todavía la 970 está cultivada, pero todavía no está en producción. Ok, ¿cuál es el trabajo que se lleva? Se le está dando mucha, aquí en la finca Nueva Suiza, hermano Lara, mucha oportunidad a los 9, que es la mano de obra, que vienen siendo los trabajadores que tenemos en la finca. Pues yo creo que ese es un valor agregado que se le está dando a esa comunidad, tanto hombres como mujeres. En la parte de abajo donde empezamos, estamos cosechando cebolla, estamos cortando cebolla, estamos empacando cebolla. Es un pedido que tenemos que entregar hoy alrededor de las 11, 12 del día. Si no tenemos la mano dura, estamos en cero, en cero. Prácticamente, si hablamos del corrimiento Cerro Punta Paso Ancho, la mano de obra de esta es súper importante. Tanto para el cultivo de lechuga, cebolla, papa, sanora, cualquier clase de producto que se cultive en esta área, esa es la mano de obra que se está utilizando, casi un 100%. Antes se hacía un poco difícil. Primero que si no tenías un campamento, no podías tener las personas. Ellos viven aquí en la región de Paso Ancho. Tienen ahí para sí mismos, lo llaman, por decir algo, lo llaman a Concepción, a otro lugar, y ya se trasladan. Ellos van, se lo trasladan, vienen aquí, están en Cerro Punta, están en Guadalupe, están en diferentes lugares, diferentes patronos. O sea, a medida que usted lo necesita, tú conversas con ella y te dice, por ejemplo, hoy es martes, yo no puedo el miércoles, pero después de jueves. Y ya tú lo buscas el jueves. Para mí es una gran solución. De repente a alguien se le ocurrió la idea de reunir un grupo y así fue como nosotros nos enteramos, ¿verdad? Y definitivamente a nosotros nos ha sido muy fácil, muy fácil contactarlos y seguir trabajando. Pero a nivel del lugar, de la zona agrícola de Cerro Punta, Volcán, Nueva Suiza, Paso Ancho, esa es la mano de obra que se está utilizando. Hoy ya está en esta finca, mañana está en otra finca, y después está en otra finca, eso es un constante. Me decía la muchacha, en antes, ahora que estoy arriba, que tiene casi 30 personas en el grupo de ella, en el grupo de ella solamente. Y hay otras personas que también se dedican para tener sus grupos. Esta es una lechuga americana. ¿Por qué americana? Porque es la que repoya. Es la que la vemos aquí, que es la que repoya, ¿verdad? Hay otra variedad de peresta, la lechuga americana es la que repoya. Así como usted la puede mirar. Esta demora aproximadamente 75 días en producción, en vez de que se siembra y se cosecha aproximadamente 75 días. Yo creo que si no estoy equivocado, tenemos quizá 80 o 90% de lo que se produce aquí en Tierra Salta y en el sector de legumbres, papas, lechugas y repollo, va hacia la capital. Aquí en esta finca, hermanos Lara, se produce esta calidad de lechuga que ustedes están observando. Esto va directamente hacia la capital, es donde tenemos los mercados. Uno se siente feliz de poder producir productos de esta calidad y que, bueno, se pueda ir a otras manos y que la puedan disfrutar por allá. Mira, quizá mi papá en aquella época ni pensaba en los cambios climáticos. Había muchas montañas, había muchas cosas. Pero él siempre dijo, hijo, una finca no es tener la planta en la mano, una finca es tener una reserva donde usted encuentre una vara, una rama, algo que usted necesite, ahí está. Y yo creo que por eso aquí en la finca se conservan esas 7 o 8 hectáreas de reserva que ustedes la conocieron o que la vieron. Yo creo que es algo súper importante. ¿Por qué? Porque es un pulmón de la finca y quizá un pulmón del área. Ahí se conserva cualquier cantidad de especies, llámese fauna, llámese flora. Toda la vida lo he dicho y lo sostengo. La guerra va a venir un día por el agua. ¿Por qué no tenemos agua? Tenemos dinero, pero no tenemos agua. Y nosotros sin agua no podemos vivir. Llámese el ser humano, llámese animales, llámese a veces, llámese lo que se llame, que si no tenemos agua no podemos vivir. Toda esa agüita viene arriba del... Este viene del otro lado. Agua limpia. Esto la puede tocar, aquí está como el hielo. Clarito como el agua. Yo estoy pasando este desierto, pero mis hijos, mi nieto, mi descendencia, si no cuidamos lo que tenemos, entonces ¿a dónde vamos a escoger? ¿De qué sirve tener dinero? Repito, si no tenemos agua. Ya se empieza a ver la producción. Sin embargo, ustedes pueden observar mucha verde todavía. Estamos viendo otro gajo aquí que empezando a ponerse arroz, empezando a madurar. Y la estamos observando, ¿no? Tenemos que estarle poniendo el agua. Una vez a la semana lo hacemos. Porque necesita agua también. Ya vemos que ya empieza a producir. Lo que nosotros hacemos con la mora es que tratamos de hacer un licor de mora. Eso es lo que estamos haciendo hace unos años, licor de mora. Por eso la estamos cosechando. La cosechamos, entonces la transformamos después de un tiempo X en un licor de mora. Le llamamos vino también. Pero yo le llamaría más como un licor de mora. Si usted puede, voy y repito, observar. Verdes y floreando la planta. Todo, todo está floreando. Todo está. Si usted puede observar, todo va floreando. Entonces, ¿cuánto me va a demorar? Quizás 22 días. Hablando un poquitito de los cultivos de mora. Verdad que eso lo pensé. Quizás nunca cuando lo empecé a realizar pensé en llegar a vender. Llegar a hacer un proceso tan interesante. Simplemente quizás lo hice como un hobby. Como algo para probar, como para deleitar. Eso fue la idea, ¿no? Pero las primeras producciones fueron un poco bajas. Y ya la segunda y tercera, cuarta producción se fue subiendo, subiendo. Entonces me ocurrió la idea. Ya por otras personas del área que hacían ese producto en otra clase de producto. Hacían ese licor en otra clase de producto. Yo investigaba con un señor y ya me dio ciertas ideas como poderlo realizar. Y bueno, empecé a probar. Empecé a probar. Créanme ustedes que fue muy difícil. Muy difícil porque si usted no tiene la curiosidad de hacerlo, se le daña. Después de cosechada, aproximadamente entre 18 y 22 días, uno tiene que estar colándola. Antes de ese proceso, usted tiene que estarle poniendo mucha, 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 mucha azúcar. Esos primeros 20 días, ella come mucha azúcar. Ya, posteriormente que se cuela, pues, ya sigue el proceso del azúcar y uno tiene que estar semanalmente haciendo la catación de este producto. Y miren, que gracias a Dios, pues, he llegado a hacer un excelente licor de mora. Las personas que lo prueban se quedan encantados. Pero se dice que de cualquier fruta usted puede hacer un licor. De cualquier clase de fruta usted lo puede hacer. Solamente hay que ingeniarse y tratar de practicarlo. Sueños tenemos, sueños tenemos. Y yo creo que el primer sueño es darle gracias a Dios porque tienes una vida saludable y que te siga protegiendo a ti y a tu familia. Yo soy un convencido y toda la vida lo he hecho. Cuando despierto, dame gracias al Señor. Dice que el dinero, pero no, el dinero no. Si tú tienes salud, ahí sí estás bien. De nada sirve tener dinero si no tienes salud. Metas, seguir trabajando, seguir luchando, porque no podemos. Mira, si hablamos de Chiriquí, en términos generales, la provincia de Chiriquí, yo creo que Chiriquí se maneja en el sector agropecuario. Chiriquí depende, todas las fincas, todas las provincias de Panamá viven en el sector agropecuario. Pero yo creo que Chiriquí está más involucrada en el sector agropecuario que en otras provincias. Tengo 74 años cumplidos hasta el día de hoy. Se dice que yo nací en esta finca. La historia es larga. Sí, en aquella ocasión no había ni clínicas, ni hospitales, ni nada. Yo nací en el 47. En aquella época, dice que las abuelas eran las que partían a las hijas. No sé cómo es la historia, ¿no? Y esa es la historia mía. La casa no era aquí, era más abajo. Esta casa se hizo posteriormente y yo nací ahí. Esa es la pequeña historia que yo conozco, ¿no? Y me siento orgulloso. ¿Por qué? Desgraciadamente mi mamá muere con 59 años. Pero mi abuela, por parte de mi mamá, murió con 116 años. Mi papá, mi abuelo también murió casi montado por parte de madre, casi montado en los 100. Mi abuelo, por parte de padre, también casi por los 100, ¿no? Entonces yo digo, ah, yo paso los 100 en alta. Yo voy corriendo para los 100 en alta, ¿no? Porque yo creo que algo súper interesante, y siempre lo dice, la alimentación. Yo creo que antes había una alimentación sana. ¿Qué tú haces para conservarte así? Le digo, facilito subir y bajar loma y comer arroz y frijoles. Facilito, facilito, facilito. Pero hoy día, lo sabemos, que ya la alimentación no es igual como era antes. Ustedes lo saben, que ya no es igual. Entonces yo creo que esa es una base. Cuando tú crías una gallina, un pollo, un ternero, y ya buena alimentación, va. Yo creo que los niños de antes, era así, aunque sea frijoles y arroz, pero iban para adelante. Iban caminando. Y es súper interesante. Ve. Yo creo que esa es la base de esto. Y yo quisiera tener mucho más, cumplir mucho más años y darle el respaldo al hijo. Él está aquí en la fina, dale ese respaldo. La historia de Don Félix Lara es un ejemplo de papel vital que juegan los agricultores en la economía y la cultura. Su trabajo contribuye a la alimentación y la economía del país. Y es una parte importante de la vida rural de la República de Panamá. Y es una parte importante de la vida rural de la República de Panamá. Y es una parte importante de la vida rural de la República.